En mi casa serviremos a Jehová, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos, aleluya Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 ven